No me digas que me quieres, porque siempre se dice siempre No me digas que me amas, no, no Si no lo sientes, si no lo sientes No me digas que me quieres, porque siempre se dice siempre No me digas que me amas, no, no Si no lo sientes, si no lo sientes No me abraces ni mereces Por costumbres sin amerte Si el amor no se da el corazón Pronto se muere, pronto se muere Y dice, amor sin amor Si sientes un vacío ante el alma Me puedes comer a veces Pero como que algo falta Amor sin amor no sirve No basta con la intención Quisiera que me decides También con el corazón No me abraces ni me beses Por costumbres sin amerte Si el amor no se da el corazón Pronto se muere, pronto se muere Como dice, amor sin amor Se siente un vacío en el alma Me puedes comer a veces Me puedes comer a veces Pero como que algo falta Amor sin amor No basta con la intención Si el amor no se da el corazón Si el amor no se da el corazón También con el corazón Si el amor no se da el corazón Siento mucho Siento mucho de probar Y ya no tengo Y una gota de llegar Por llorar Por llorar He sufrido Tantas veces Un fracaso No me duele Un fracaso Una de mis manos He sentido Tantas veces Un fracaso Que estoy solo Si uno más Y que más da A ver como dice Tengo tantas veces Tengo tantas secretrices En el alma Que no queda Con el amor Un fracaso De fe Más Más Más